No sé si has notado que a veces seleccionas algunos textos de otras plantillas y esos textos vienen con unos íconos, ¿sale? Yo tardé bastante tiempo en encontrar estos iconitos. Hoy quiero compartirte cómo puedes añadir estos íconos, cómo puedes cambiarlos estos íconos para que luzca un poquito mejor o para hacer un poquito más gráfico, por ejemplo, tus viñetas, beneficios, etc. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos para allá. Estos íconos los puedes poner en cualquier tipo de texto, un titular, un subtitular y de cualquier tamaño, ¿sale? Por ejemplo, aquí tengo un titular, ¿sale? Y este titular le voy a cambiar el tamaño. Vamos a decir que yo quiero un titular tamaño 40. ¿Sale? Ya está más grande. Ahora, yo quiero poner un ícono, vamos a decir, aquí en medio. ¿Sí? Puedo poner un iconito aquí en medio. ¿Cómo lo pongo? Sencillo, aquí en esta banderita que tenemos acá, dice Insert Icon. Haces clic en esa banderita y te aparece esta opción, ¿sale? Y aquí puedes buscar algunas opciones. La búsqueda no es en español, es en inglés, ¿sale? Si es que, por ejemplo, si yo quiero poner una estrella, tendría que poner Start, Buscar, me da los tipos de estrella que tienen. Por ejemplo, voy a elegir esta estrellita. Selecciono y ya tengo mi ícono allí, ¿sale? Ahora, puedo ponerlos también al inicio y al final. Voy a elegir un ícono, cualquier ícono, por ejemplo, el relojito. Pongo un espacio y voy a poner aquí al final otro ícono, por ejemplo, este, ¿sale? Y ya tengo ahí un ícono al principio, otro al final. Puedes agregarlos donde quieras. Ahora, algo importante. Vamos a decir que este texto está así, nada más, ¿sale? Está de este tamaño, ¿sí? Y que tú tienes un ícono al principio y otro al final. Si tú quieres colocar un enlace y que ese enlace también contenga los iconitos, te los va a quitar si primero seleccionas, si, por ejemplo, tú dices, bueno, voy a seleccionar todo el texto, ¿sí? Control-A, te selecciona todo y tú dices, bueno, le voy a poner un sitio web, ¿no? Por ejemplo, HTTPS, los puntos, diagonal, diagonal, construyetodo, punto com. Y le digo que lo abren en una nueva ventana. Seleccionar y me quito los íconos. Entonces, la recomendación es que si quieres que tenga íconos con el enlace, los pongas después. Por ejemplo, allí ya puedo poner yo el ícono. Voy a poner este. Ahorita no importa realmente. Y ya se me copia incluso con el enlace. ¿Sí? Voy a copiar otro y voy a poner otro ícono. Este ícono. Y ya tengo el iconito, pero ya con los, este, con el enlace, ¿sale? Bueno, así es como puedes añadir íconos dentro de tus textos. En el constructor web que tenemos en Builder. Nos vemos en otro video. Te ha hablado Oscar Moreno. Muchas gracias por estar aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!